Los celos no son una medición de amor y tenemos bien metido ese chip, ¿no? Es que si me ama, entonces me va a celar porque obviamente quiere que sea solo suya y que nadie me vea y que, no sé, como marcar su territorio. Tenemos eso metido, no estoy segura por qué. En las películas hay celos, en las novelas definitivamente hay celos, pero lo vemos mucho en la vida cotidiana y nos hemos acostumbrado a que ese tipo como de toxicidad sea muy aceptada socialmente y hasta glorificada, ¿no? Es como, pues es que si no te dice nada, pues quiere decir que no te ama porque le vales y no tiene nada que ver con eso. ¿Qué tal si simplemente quien no te dice nada está trabajada en sí misma y entonces no necesita estarte diciendo nada ni tratándote de controlar? Y eso no solamente es en las relaciones de pareja, porque, por ejemplo, mi pareja no es celosa, pero tengo unas amigas tan celosas, tan celosas y a mí me parece muy gracioso porque yo lo vivo completamente de otra manera. Yo no soy dueña de nadie y nadie es mi dueño tampoco. Yo soy quien soy yo y decido con quién quiero pasar mi tiempo, con quién quiero ir a cenar, con quién quiero platicar por teléfono, con quién quiero subir una foto, pero a la gente le cuesta como mucho trabajo este concepto y a mí me hacen como temitas de celos a cada rato y se me hace muy extraño. Uno es porque lo pienso y como que digo, ¿qué parte de ti se cree con el derecho sobre mí? Y la otra es, ¿en qué te afecta que existan otras personas en mi vida? Y en mi caso son las amigas, en muchos casos son las relaciones. A veces es entre hermanos de que a cuál de los dos están pelando más los papás, cuál es el favorito. Tiene que ver también la gente en el trabajo, quién es el favorito del jefe, a quién llamaron para el proyecto, a quién le dieron esto, a quién le mandaron un mensaje primero, a quién se le contestó, a quién le dijiste feliz cumpleaños antes que a la otra persona. Oigan, no es para tanto. Es también como entender que ni nosotros tenemos tanta importancia, ni la otra persona tiene tanta importancia tampoco. Y me refiero en el mejor de los casos. Simplemente somos individuos viviendo nuestra vida, fluyendo como se nos va ocurriendo, antojando, presentando, haciendo lo mejor que podamos. Y las cosas son muy circunstanciales. A veces te vas a tomar un café con esa amiga porque esa es la amiga que te mandó un mensaje y entonces quedaste con ella. Y no la otra porque no se te ocurrió. O porque no te mandó mensaje. O porque estabas completamente en otro rollo. Entonces tenemos que quitarnos ese chip de que uno es que tenemos el derecho de poseer a la otra persona, la otra es que tenemos el derecho de reclamo y la otra es que de alguna manera es como simpático o cute o aceptable o una medición de amor el hecho de que estemos como proyectando nuestras inseguridades en otras personas. Porque al final los celos esos son. Es una inseguridad. Es una inseguridad que se está manifestando de una manera extraña. Ustedes, tengo curiosidad, ¿son celosas, no son celosas? ¿Hay alguien en su vida que las cela? ¿Y por qué creen que las están celando? Entonces, si quieren compartir, pueden hacerlo aquí en los comentarios. Las leo y comentaré de vuelta. Les mando besos.